Buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, únicamente quiero en esta ocasión hacer uso de la voz para exterrar mi felicitación a la diputada Ana Pamplona y por supuesto a mi compañera diputada Paula Pech Vázquez porque trabajar en pro de los derechos humanos siempre debe distinguirnos y sobre todo debe ser un acto en el que debemos presumirlo y sobre todo cuando estamos hablando de avances en Quintana Roo estas dos iniciativas que se trabajaron, que se elaboraron durante algún tiempo en estas dos comisiones pues particularmente le dan un beneficio a las personas que durante muchísimos años, muchísimas décadas han estado luchando por algo muy simple, tener los mismos derechos y en este caso las mismas obligaciones yo felicito a ambas diputadas, ambas legisladoras el Estado mexicano tiene la obligación de ajustar sus medios legislativos, administrativos y judiciales para garantizar la plena efectividad de los derechos humanos al matrimonio igualitario y al deformar una familia por personas del mismo sexo a través del diseño y la definición de políticas públicas incluyentes como parte de una dinámica que pretenda arraigar en su sociedad conductas ajenas a la discriminación corrigiendo, compensando discriminaciones presentes o pasadas para que al mismo tiempo impidan que la exclusión se reproduzca en el futuro de verdad que yo los felicito al final de cuentas se trata de darle los mismos derechos y obligaciones a todos que todos tengan la libertad de desarrollarse con libertad y como siempre he sostenido si los derechos de las minorías estuvieran siempre a votación de las mayorías entonces nunca tuvieran derechos muchas gracias y muchas felicidades gracias